Esta mañana fue sepultada la joven asesinada por su ex cónyuge en una comunidad de Momotombo y también el joven autor del femicidio apareció muerto en horas de la noche de ayer a 200 metros de donde habitaba Esperanza Palma con el siguiente informe. Cristiana sepultura para Marisol Martínez rindieron familiares y amigos en el cementerio de la comunidad de Momotombo. Ella era más que una primera como mi hermano, nos ha dejado un vacío tan grande. Lo hizo delante de su niña de 5 años y a ella la respetó, le importó poco y le quitó la vida a mi prima. Él dejó, imagínense, a dos hijos desamparados sin madre y ahora pues pasó que él se quitó la vida. Es algo de que en estos lugares nunca se ha visto lo que ha pasado. Con ayuda de Dios estamos pensando en darle cobertura, darle apoyo a esos niños y visitar a la familia, estar orando por ellos que es lo que nos queda para darle fortaleza. Ella todo lo que hacía lo hacía pensando en sus niños porque ella siempre quiso verlo bien a ellos. La población repudia la cobardía del ex cónyuge de la joven por asesinarla con arma blanca. Nosotros somos madre también de los varones. El varón viene por el ser de vientre de la madre. Walter Galán, horas después de cometer el femicidio, rondeaba la casa donde era velada Marisol y en menos de 72 horas, este fue encontrado muerto. Vino la policía y me dice, usted es la mamá del muerto, Silo, entonces vaya a traerlo que ya está muerto. Entonces nosotros pegamos carrera, yo y mi hija y mi yerno. Lo cruzamos para acá, pero cuando aquí nosotros lo vestimos y el presidente no vino nada ni la policía. Familiares de Walter Galán aducen que Medicina Legal no reportó las causas de la muerte del joven. Precisamente en esta loma fue encontrado el cuerpo sin vida de Walter Galán la noche de ayer, quien el pasado lunes asesinara a su esposa Marisol Martínez. Este hecho ha conmocionado a los pobladores en la comunidad de Momotombo. Con imágenes de Norman Pérez para TV Noticias, les informó Esperanza Palma.